¡Holi! Llegó la primavera y aquí parecía que todo comenzó a florecer. Y por fin, después de paraños, o sea, tampoco tantos, voy a poderle decir a papi que sí valió la pena que me pagara la carrera en los Andes, porque ahora sí tengo alguna posibilidad de ser presidenta de este país. Y es que aquí no tendremos a Paris Hilton, pero tenemos a Francia Márquez. Y la nena no es para, pero es regia. Vino a cambiar la forma de hacer política. Abandonaremos el machismo. El esquema falopresor. No necesitaremos la maquinaria política ni las herramientas de heteropatriarcado para ganar. O sea, ¿quién necesita semana, RCN o Caracol si tenemos Twitter y Facebook? Por eso es que yo no entendí eso de que se le piensen pegar a los de la coalición de la esperanza. Ok, sí, es verdad. La esperanza es lo último que se pierde. Pero es que, en serio, como ellos ya no tienen nada que perder porque ya lo perdieron todo, pues a huevo van a querer lanzar a Fajardo. Y no precisamente al mar para que nada con ballenas, sino a la presidencia. Y entonces, otra vez, re jodidas, y creyendo que hicimos mucho, porque lo importante no es ganar, sino competir, y porque perder es ganar un poco. O sea, mejor dicho, pa' esas, de una vez dejemos al Fajardo ese que conociéndolo, nos va a salir con que él no es ni hombre, ni mujer, sino todo lo contrario, y un poco de las dos, y así nos va a mandar pa'l carajo la lucha de género. ¿Sabe qué? O sea, mejor dicho, baila, deje así. Qué pecado con mi papi. Cheers.